Amigas, amigos, es un gran gusto saludarles el día de hoy para presentar un programa maravilloso, un programa sensacional y que tiene mucho de su eje en Viena, Viena que tuvo una época esplendorosa con esos valses maravillosos, vamos a iniciar con uno de esos valses en el bello Danubio Azul, pero también en donde fue Gustav Mahler, director de la ópera y en donde pasó sus mejores temporadas y donde compuso muchas de sus sinfonías. Además de Mahler y de Johann Strauss, tenemos otros Strauss en el programa que no tienen ningún parentesco con la familia Strauss de los valses vieneses, sino que es el que ustedes conocen por Así hablo Zaratustra, por Don Juan, por muchas de estas obras sensacionales, por los poemas sinfónicos. Y ahora pasamos a la segunda obra de este programa, el concierto para oboe de Richard Strauss y me da muchísimo, pero muchísimo gusto, mucho orgullo presentar a nuestro solista Rafael Monge, quien es oboísta principal de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido a esta presentación, a esta charla, Rafa. Muchas gracias, maestro. Llevas ya tres años en la Sinfónica del Politécnico. Sí, en el 2019 entré a la institución y ha sido una oportunidad bellísima estar acá en el Politécnico. Rafael, tú naciste en Costa Rica. Sí, nací en Costa Rica, en un pueblo llamado Pérez Celedón, en el sur del país, un pueblito. Me has platicado del mariachi de ese lugar. Ah, sí. Mi familia tiene la tradición de un mariachi en Costa Rica. Entonces, cuando llegué acá fue como, nací para esto, ¿verdad? Para estar en México. Estabas destinado a venir acá. Sí. Y ya tienes ocho años en este país. Ya llevo ocho años acá en México. También trabajo para la Filarmónica de la UNAM y soy oboísta principal allá y hace tres años que trabajo con el Politécnico. Muy bien. Y antes pasaste varios años en los Estados Unidos. Sí, estudié ocho años, cuatro años en New Orleans, dos años en Nueva York, un año en Florida y ya ocho años acá. Llevo como 16 años, 15 años afuera de mi país. Bastante tiempo. El concierto para oboe de Richard Strauss. Ajá. ¿Qué tan difícil es? Es uno de los conciertos más difíciles escritos para oboe. Está considerado como de los más bellos también escritos para oboe y del siglo XX. Fue un concierto que escribió Strauss en el 45 después de la guerra. Entonces, tiene mucho sentimiento, tiene su oscuridad, su claridad y la verdad es muy complicado porque se necesita una preparación física muy grande y técnica, una técnica extendida que se llama circulación, respiración circular, perdón. Esta respiración consta en soplar y respirar al mismo tiempo para poder hacer las frases largas y llenarlas. Exacto. Es una técnica bastante avanzada, bastante especializada. Es, toma una vida hacerla, porque sí es, es algo anormal, ¿no? Es soplar mientras se respira. ¿Soplas aire acumulado en los cachetes? Ajá. Funciona, funciona exactamente como una gaita. Han visto que la gaita se infla y se estripa el aire para que salga. Entonces, donde uno infla, infla los cachetes. Esta es como la bolsa de la gaita y en ese momento uno respira. Por la nariz mete aire. Ajá. Exacto. Entonces, es hacer eso y que no cambie la afinación, que es lo difícil. Uno lo puede hacer, pero que la afinación siga como que si no pasara nada, ¿no? Y la presión del aire, porque en general mandas la presión del aire por los músculos abdominales y en cambio ahí tienen que ser los cachetes que hacen. Sí, es cambiar la presión que se usa en el diafragma por los cachetes, se podría decir. Sí, es complicadito, pero es un reto, ¿no? Ya hemos ensayado el concierto. En unos momentos vamos a estar en el escenario. Y es un concierto que dominas ampliamente. Desde el primer ensayo lo notamos tanto los integrantes de la Sinfónica del Politécnico como yo mismo. Esto me imagino que llevas estudiándolo muchos años. Ah, sí. Es una de las cosas que se tiene que estudiar en la escuela, ¿no? Cuando uno va a la escuela es como, ok, este es el reto para, de los conciertos más difíciles. Entonces es como, mi meta es tocar esto a final de año, ¿verdad? Y para graduación lo toqué, mi graduación del Bachelor en Estados Unidos. Y lo toqué una vez de solista también con otra universidad. Y llevaba tiempo no tocarlo. Entonces sí fue un reto ahorita, en el verano, o vamos a darle otra vez poco a poco a ver cómo sale. Y la verdad es, cada vez que se toca es una experiencia nueva. Tres movimientos que se tocan continuos, sin interrupción, al terminar un movimiento y comenzar el otro. Y pues es un concierto que el público va a disfrutar muchísimo y que nosotros vemos que tú lo disfrutas. Y yo mismo y los músicos, los integrantes y las integrantes de la Sinfónica. Muchas gracias por estos comentarios. Rafa, ¿no se quieras añadir algo? No, no, que vengan al concierto y que lo disfruten mucho, lo disfruten bastante. Muy bien, pues disfrutemos de este concierto para oboe de Richard Strauss, concierto del siglo XX, que se separa en el tiempo de la Sinfonía de Mahler en cuanto a composición, son unos 55 años y se separa del Danubio Azul casi un siglo, son 85 años de separación. Ojalá disfruten este gran concierto con este grandísimo solista. Pues bien, siguiente obra en este programa es la Sinfonía número uno, el Titán, de Gustav Mahler. Gustav Mahler que pues mientras vivió compuso todas sus sinfonías, desde luego, pero mientras vivió no fue exitoso con sus sinfonías. Y de hecho, cuando murió, quedaron en el olvido por casi 50 años, hasta que se retomó el interés por las sinfonías y no solo pues fueron muy aceptadas por los públicos, sino que se convirtieron en favoritas de las orquestas, de los directores y de los públicos alrededor del mundo. Presentamos hoy la primera sinfonía, la cual es pues una sinfonía corta para los estándares de Mahler, 50 minutos, ya que hay sinfonías que duran hasta hora y media. Pero bueno, esta primera sinfonía tiene cuatro movimientos, les platico muy brevemente de qué van estos cuatro movimientos. En el primer movimiento, Mahler nos presenta un amanecer en el bosque con tenues sonidos y todos los cantos de los pájaros, los pasos del vuelo de algún pájaro, el cucú, todo esto, a la vez que se escuchan las fanfarrias de un cuartel que había ahí cerca de donde él vivía y que todas las mañanas se escuchaban estas fanfarrias. Así que escucharán ustedes los sonidos de la naturaleza combinados con esas fanfarrias del cuartel para luego entrar en una melodía muy naif, muy espontánea, muy sencilla, en la cual Mahler nos dice cuánto le gusta la naturaleza y cuánto le parece a él que la vida es maravillosa y la naturaleza es maravillosa. No olvidemos que en tiempos de Mahler todavía no había centros comerciales, desde luego, todavía no había vitrinas de las tiendas, es más, no había ni banquetas en las calles. Eso fue inventado más tarde y los parques fueron inventados por razones comerciales para que la gente, en lugar de salir al campo, se quedara en las ciudades y consumiera. Era una época en la que se trataba de que los consumos, la economía creciera y se acelerara por la revolución industrial. Pero bueno, regresando a Mahler, la diversión de las personas era ir al campo y él nos presenta lo maravilloso que puede ser esa visita al campo en el amanecer y cuánto lo disfruta. El segundo movimiento es una danza, Lendler, es una danza campesina totalmente opuesta al vals que escuchamos, a cualquier vals vienés. El vals vienés lo bailaban en los palacios, en las cortes, pero esto se baila, este Lendler, el segundo movimiento, se baila en el campo, en fiestas bastante rústicas y de las cuales Mahler nos incluye, nos comparte. Y esto es nuevo en la música porque no se había hecho en una sinfonía y Mahler nos lleva a estas danzas campesinas rústicas en la bohemia. El tercer movimiento, un movimiento extraño, es un movimiento extraño porque es el funeral de un cazador, pero son los animales los que lo llevan a enterrar. Son los animales los que llevan el ataúd y con la melodía de Martinillo, ese canon en el que se van superponiendo las voces, Martinillo, Martinillo, eres tú, etc. Pero aquí lo pone en tonalidad menor y muy lento y con tono muy lúgubre. En este movimiento también escucharán especie de klezmer de esta música folclórica judía. Y bien, pues así cierra este tercer movimiento que se encadena con el cuarto movimiento y que a mí me parece que de alguna manera se relaciona con esa pandemia que vivimos, puesto que Mahler lo titula Del infierno al paraíso y nos presenta el dolor de un corazón muy lastimado en el inicio de ese cuarto movimiento. Es un grito de dolor. Y de allí presenta el infierno con motivos de Franz Liszt y de Richard Wagner, dos antecesores de él y de los cuales toma estos temas para simbolizar el infierno. Él tiene su propio tema del paraíso y de la victoria y nos presenta poco a poco en la lucha cómo se va escuchando menos fuerte los temas del infierno y más fuerte el tema del paraíso y de la victoria. Y así es como podemos transitar de una situación terrible a una situación maravillosa como nos pasó con esa pandemia tan terrible que vivimos. Amigas, amigos, les invito a que se metan en esta sinfonía, que se metan en el mundo de Mahler y disfruten junto con nosotros de esta gran sinfonía, primera sinfonía de Gustav Mahler. Muchas gracias. Gracias.